¡Ajá! ¡Dónde están los hinchas de agua marina! Esa canción sé que te va a encantar, así que ¡vamos a bailarlo! ¡Vamos a gozarlo a todo el Perú! ¡Y ya llegó! ¡A domingos de fiesta! ¡Toma sabor! ¿Quién? ¡Agua marina! ¡Claro que sí! ¡Nuestra cumbia norteña! ¡El Perú por el mundo! Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho Vente a mi casa siempre hay maíz, pasatacito papachuta Muchas gallinas con él no están, para el cazorio que vaya a un bien El pedido de la novia, muchas palabras de aprender Con su excelencia todos se van, para que baile sin descansar Aunque se opongan mi acera, a mi casita no alegrarás Aunque se opongan mi acera, a mi casita no alegrarás ¿Y dónde están las mujeres? ¡Qué moda la cadera! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Un grito a las mujeres! ¡Vamos allá por acá! Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho Vente a mi casa siempre hay maíz, pasatacito papachuta Muchas gallinas con él no están, para el cazorio que vaya a un bien El pedido de la novia, lindas palabras de aprender Con su excelencia todos se van, para que baile sin descansar Aunque se opongan mi acera, a mi casita no alegrarás Aunque se opongan mi acera, a mi casita no alegrarás Y haciendo las palmas a toda la gente peruana ¿Dónde está la gente que ama el Perú? ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma! ¡Suelve! ¡Suelve! ¡Que vive el Perú, señores! ¡Y su domingo de fiesta! ¡Vamos gozando otra vez! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! Caras, caras, tú, y que siguen saltando todo el vicio, siguen saltando todo el vicio Caras, caras, tú, y que siguen, caras, caras, tú, y que siguen saltando todo el vicio ¡Bien Marina! Y mañana estamos con toda la gente de Plaza del Norte Y el día primero estamos por la tarde en Chica y en la noche en Trujillo Un grito a las mujeres Sabroso Se cansaron Ya no vamos, ¿no? Ya no vamos o no quedamos Ya no vamos o no quedamos No vamos o no quedamos Salte, 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 salte Todo el mundo saltando, saltando, saltando Esta es una última canción para todos ustedes, señores Gracias, así ¡Bum! Es el movimiento de cintura Fue que sí, fue que no, la buena niña me engañó Fue que sí, fue que no, la buena niña me engañó Con un besito a torriar, se me fue y me aburrió Con un besito a torriar, se me fue y me aburrió Aguañapa me voy, con los aires de mi canción Aguañapa me voy, con los aires de mi canción Llevándome la norteña, aquí dentro del corazón Llevándome la norteña, aquí dentro del corazón Culebra me voy, con los aires de mi canción Si no me haces nada, Culebra Yo me piso el rabo Culebra A la madrugada Dímate la mano ¡Ey, ey, 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 eso! Que pasó para palmas arriba ¡Eh! Así Salve para arriba, las palmas arriba Agua marina llegó para ti Para iniciar los nubes y pérides, para pasto su galera En tu mano el mar afirió, y en tu mano las sombreras En tu mano el mar afirió, y en tu mano las sombreras Vamos todos a bailar, este ritmo vingoteño Vamos todos a bailar, este ritmo vingoteño Y si alguno es monastero, con plasido yo le enseño Y si alguno es monastero, con plasido yo le enseño La pintura, 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 un besito, ahí Y que vivan los carnavales Lo que no se cansa la mano se arriba y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Casi jara como lo mueve, míralo Como mueve, como mueve, como mueve, 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 mueve Para y para abajo, para abajo, hacia abajo Venga abajo, hacia abajo, venga abajo, para abajo, hacia el piso Que bonito Las chicas del norte, donde está la gente norteña La gente de la selva La gente del centro de Perú, también, estos saludos ¡Que vive en Perú, señores! Les voy a presentar a continuación A un personaje que se le atrae en cada escenario Con su cajón sabroso, ¿ah? Y las chicas van a mover esa cadera Pero antes, chicas, un grito Él es el maestro Él es el maestro Cristian Cristian Chumo Por favor Que suene el cajón, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Al lado de esta morena hermosa Y la morena va a mover la cintura Al compadre el cajón ¡Arriba! ¡Salud! 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 ¡Ay! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Esa cadera, esa cadera! ¡Y ahora! El cajón suena así ¡Vamos! Tiene que ser el cajón ¡Vamos! Tiene que ser el cajón Desde el norte para ti Tiene que ser el cajón Tiene que ser el cajón ¡Mira la morena como se mueve! ¡Mira casi como mueve la cadera! ¡Esa morena! Y nos acompaña el señor Lucho Dioses En el piano ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Bentito sacando! ¡Ahí! Y la palma se arriba 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 Y los brazos arriba Que bonita Mira como se mueven todos Ahí Señor Cristian Chumo, muchísimas gracias El cajón cabroso La chica su gris Caramba Esa pared es nervosa, muchas gracias chicas Seguimos con la rumba de diversión Agua Marina En TV Perú ¿Dónde está la gente de la selva? Quigues en la selva Quigues en norte ¿Dónde están los norteños? La mano arriba Así Así Ahí Y ahora decimos ¿Quiénes son de Cineguía? ¡Quizante! La mano La mano La mano Cineguía Arriba Cineguía Arriba Un 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 Más ¿Quiénes son los que no están cansados? ¿Quiénes son los que nunca se cansan? ¿Quiénes son los piso de agua Marina? Con la mano arriba Y dice Agua 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 Así Cineguía El domingo de fiesta Para todo el Perú y el mundo Ahí Cintura Ahí Si dentro del alma Ni más en tuña Si me metido Si dentro del alma Ni más en tuña Si me metido Anda Anda Chiquita Amiga No seas Tante Samborosa Mira Ay Que te va a conversar Cala Que me da la gana Y lo mando es arriba Y la mano está arriba Dale Eh Muchísimas gracias Nos vamos Que Dios me lo bendiga A todos ustedes Muchas gracias De Perú parece que llora Parece que canta Mira chulita Dime un canito Ahora no Con la mano está lliva Y las palmas Que suena Arriba Eh 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 Eso Muchas gracias Paz y amor Del mundo entero Que bien Perú señores Muchísimas gracias Gracias De Perú Domingo de fiesta Muchas gracias Una bulla Gracias Muchas gracias 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 por ver el video.